Muy feliz día tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía que bueno tenerlos en Fraga en éxito, los recibo con mucho amor y espero que tengan una noche extraordinaria. Hoy les tengo un temazo se los murió un elefante en la sala, un elefante si puede ser un elefante o un dinosaurio en la sala y parece que nadie se da cuenta nadie se da cuenta del elefante. Esto es muy pero muy característico, sobre todo en ámbitos de pareja, uno lo ve mucho pero en ámbitos de familia también, pero en ámbitos de pareja uno lo ve muchísimo y en ámbitos de laborales mucho también. Nadie habla vamos a evitar, es la evitación la evitación, cuando la evitación se hace dueña de todo, entonces estamos permanentemente evitando cosas que necesitan. Ese dinosaurio muerto pronto va a empezar a oler mal y cuando huele mal nos va a arruinar la vida a todos por lo tanto ese dinosaurio tiene sí o sí que salir de allí o ver qué hacemos con él o ponernos de acuerdo todos qué vamos a hacer con él porque de lo contrario va a oler muy mal pero parece que nadie se da cuenta del dinosaurio sino yo entonces hay veces amigos que nos toca hay veces que nos toca y cuando nos toca hay que ponerse manos a la obra con lo que nos toca y tú tienes que ver qué estrategia qué uso y cómo manejas eso que te toca hay veces que tenemos que hablar de esas cosas incómodas con nuestros hijos a quien amamos profundamente con nuestros familiares a quien amamos profundamente con nuestra pareja y eso puede derivar en una en una fractura eso puede derivar en un muy mal rato eso puede derivar en una pelea eso puede derivar en mil cosas pero es que yo no me puedo pensar en qué va a derivar yo voy a tratar de ejecutarlo de una manera inteligente y de una manera sensible para que no vaya a peores pero es que ya el dinosaurio empezó a oler el dinosaurio por ejemplo de que no tenemos relaciones el dinosaurio de que tú vives pegado el teléfono el dinosaurio de que tú no estás aportando para la casa lo que corresponde que aportes el dinosaurio de cualquier dinosaurio la vida está llena de dinosaurios y esos dinosaurios pasan y son enormes ruidosísimos pero cuando estamos evitando estamos en la evitación porque vivimos un mundo divino porque a mí no me gusta el conflicto porque yo soy un ser de paz porque yo no me conecto con esas cosas porque yo yo lo único que quiero es vivir mi vida de una manera armónica ahí es donde estamos absolutamente en problemas voy a recordarles algo que he dicho hasta el cansancio cuando hablamos de armonía que es una palabra que a la gente abandera pero de una forma absolutamente equivocada cuando yo digo que yo quiero una vida de armonía cuando yo cuando yo pretendo la armonía y traigo la armonía yo quiero decirles de donde viene la palabra armonía la palabra armonía es el nombre que tenía uno de los tres hijos específicamente la hija mayor que nació de la infidelidad entre Ares que es Marte y Venus que es Afrodita entre ellos dos hubo una infidelidad porque los dos estaban por su lado sobre todo Afrodita estaba casada ella tuvo una infidelidad tuvo un cachito y de ese cachito nacieron tres hijos una de esas hijas la mayor se llama se llama armonía que quiere decir esto que armonía es la hija del dios de la guerra y de la diosa del amor y entre el dios de la guerra y la diosa del amor hay fricción por lo tanto no hay armonía sino hay fricción y esa fricción es la que permite que realmente se crezca en una relación la que se permite que se crezca en un trabajo en una situación esa fricción por lo tanto esa fricción no me la da el saltar al dinosaurio ignorar al dinosaurio o sencillamente yo no paso por ahí porque ahí está el dinosaurio tirado no, 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 no pasa por saber señores hay un dinosaurio aquí prendan las luces vamos a ver que hacer hay que llamar a los bomberos hay que ver que haz hay que ver que hacemos con esto pero esto va a empezar a oler mal de hoy para mañana y cuando empiece a oler mal entonces si no vamos a meter en un problemón la evitación y mucha gente vive en la evitación no quiere decir con esto que te vuelvas un atrapaproblema no quiere decir con esto que te vuelvas un conflictivo no quiere decir con esto que te vuelvas un ser absolutamente indeseable en cuanto a la pasión de ponerle a todo lo que suceda no yo estoy hablando de que veas que te toca y enfrentes lo que te toque que terrible me tocó que duro me tocó pero yo no puedo dejar ese 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 dinosaurio allí igualmente la cantidad de parejas que llegaban a terapia y yo preguntaba ajá y ustedes tienen tanto tiempo en esta situación equis y ustedes nunca hablaron de esto bueno no es que trabajamos mucho es que los muchachos nos absorben es que la familia nos absorbe es que hay demasiado problema en la vida el dinosaurio podrido el dinosaurio podrido en medio de la cama ese no se murió en la sala ese murió en la cama y está abajo de la cama hediondo hediondo eso son las cosas que nos hacen daño tenemos que aprender a afrontar lo que nos toca afrontar quizás no reactivamente como lo hemos hecho siempre quizás no violentamente quizás hay que esperar bajar un poquito las aguas hay que esperar que estar sereno para poder afrontar esto con inteligencia emocional que es la capacidad de yo poder tener la serenidad para poder hablar de una manera adecuada independiente de la reacción del otro porque la reacción del otro va a ser la reacción del otro yo no puedo con eso pero yo voy a tratar por todos los medios de que que mi lenguaje no sea un detonante de la reacción del otro si yo le tengo que decir a alguien señor usted disculpe usted está mal estacionado o señor usted me está trancando el puesto ok hay gente muy violenta hay gente que puede caerte a golpe hay gente que puede sacar una pistola hay gente que puede cualquier cosa entonces yo voy a tratar de decirlo de una manera suave calmada educada firme si claro pero ya que saque una pistola no saque una pistola se vuelve loco empiece a gritarme se me venga encima yo no yo no soy dueño de esa reacción y como yo no soy dueño de esa reacción yo no puedo meterme en ella y como no puedo meterme en ella entonces que hago simplemente asumo lo que me toca asumir y tomo ese riesgo porque la vida es un riesgo o es que usted cree que la vida es un riesgo usted no se ha dado cuenta que todos estamos en el límite de todo todos estamos en el límite de enfermarnos de morirnos de tener un accidente de tener un conflicto de que nos amen de tener una de tener de que se nos dé el sí de un gran negocio todos estamos al límite de todo usted no se ha dado cuenta de eso pues yo le voy a despertar si dese cuenta que usted y usted yo y todos estamos al límite de todo nadie está exento de nada de nada entonces si usted no está exento si usted no está exento de nada ¿cuál es el problema? tiene que asumir lo que le toca asumir porque eso es parte de la adultez el niño cuando ve el dinosaurio muerto seguramente se pone a llorar pega gritos y llama a la mamá y viene la mamá y la mamá entonces va a explicarle y se encargará la mamá del dinosaurio porque es un niño no sabe qué hacer pero un adulto cuando ve el dinosaurio en la sala de su casa o en el cuarto suyo tiene que asumir la responsabilidad de ver qué se hace con ese dinosaurio entre que el dinosaurio se pudra o el elefante o el mastodonte o lo que usted quiera poner como animal es decir las cosas se empiezan a podrir y se empiezan a podrir porque no las enfrentamos entonces por supuesto una pareja que esté todos los días enfrentando cosas es una pareja que condena a morir porque nadie puede es demasiado desgaste el que todos los días yo esté este generando temas y generando cosas y mire y esto y esto y el otro y el otro y el otro sí sí pero es que el ser feliz está por encima de eso el ser feliz está saber que yo tengo problemas saber que hay fricciones saber que hay situaciones que no son cómodas pero sin embargo hay una felicidad en el medio que es como un que es como un core que es como un el core es la parte del cuerpo superior superior debajo entre el el core lo llamamos para que tengan una idea el core lo llamamos todo lo que está entre el diafragma y la cadera es el core que es el que sostiene el cuerpo es el que hace que de verdad tengamos fortaleza más que fuerza entonces eso el core de la vida tiene que ver con que nosotros tengamos eso fuerte y eso fuerte tiene que ver con el ejercicio de si yo chévere yo bravo yo aplaudo yo bailo yo canto pero nada queda pendiente lo que haya que poner pendiente se pone en la mesa y vemos como lo hacemos y lloramos hace falta llorar pero es importante verlo porque si no se pudre y ahí si entramos en problemas vamos a la pausa regresamos enseguida estamos hablando de un dinosaurio murió en la sala y nadie pero nadie lo ve todo el mundo lo esquiva lo salta le pasa por el lado en las empresas pasa muchísimo eso pero muchísimo eso yo le decía yo una vez me acuerdo que fui hace años a una empresa que además era una tienda además era una tienda entonces esa empresa a mi me llamaba mucho la atención porque esa empresa no la terminaron era un proyecto bellísimo que no terminaron una parte entonces no había sensores no había las escaleras mecánicas estaban a medio hacer era una cosa entonces me llamaban un día para una cosa organizacional y yo le pregunto al dueño ¿y por qué tú no terminaste la tienda? y me dice bueno chicos porque no me quiero gastar esos reales ahí yo prefiero poner los reales en otra parte y no es una cosa y no es una cosa suntuosa yo quise hacer una cosa muy suntuosa y de pronto me arrepentí no era eso le digo pero tú te estás dando cuenta que cuando la gente llega a tu tienda y ve una tienda a medio hacer de alguna manera no da confianza tú no te das cuenta que una tienda a medio hacer te da la sensación de una cosa a medio hacer no terminada una cosa que no no terminó el ciclo no cerró tú no te das cuenta de lo importante y lo fundamental que es una cosa cerrada que se vea bonita terminó a lo mejor no le pones escaleras eléctricas le pones escaleras del otro de cemento no importa pero una cosa donde la gente sienta esto se terminó esto está listo y dentro de esto listo yo puedo comprar yo puedo vender yo puedo hacer todo lo que vaya a hacer él no lo entendía pero es que entendí también que él no quería meterse en esos rubros él quería arreglar las cosas con la tienda medio hacer y la tienda medio hacer era un dinosaurio la tienda medio hacer entonces generaba problemas con el aire acondicionado porque el aire acondicionado estaba debajo de una de esas escaleras sin terminar entonces daba problemas con la gente que tenía problemas para subir escaleras o porque no había ascensor bueno por todas partes se pudrió se pudrió el dinosaurio y el amigo no lo quería ver no lo quería ver yo le dije yo voy a hacer lo posible por ti yo te voy a ayudar hasta donde puedo pero si tú no terminas tu tienda como tú la quieras terminar pero terminada que tú puedes decir esto está cerrado aquí no no tiene por qué haber más obreros aquí lo que va a haber es un personal de mantenimiento hasta que no termine eso aquí los problemas no van a cesar venga yo o venga quien sea porque hay cosas que no queremos ver seguramente porque nos afectan profundamente hola Carlos que aconseja quiero ver a mi hija tengo 6 años sin verla está en Argentina y yo en Venezuela y mi esposo y mi esposo matrimonio de 37 años lo veo con problemas mentales se enferma cada vez que digo que quiero ir mi hija enfrentó un cáncer y no puedo ir bueno eso se llama eso de alguna manera evidentemente a él le afecta que tú te vayas él le afecta que tú te vayas él le afecta quedarse solo él le afecta que pueda pasar algo cuando tú estés ausente él le afecta que tú vayas sola y no con él a ver a tu hija todo eso lo entiendo pero ante todo eso hay que hacer una decisión de equidad y la equidad de si para ti es muy importante cuidar a tu marido si es que entendí la pregunta pero también tienes una hija que además necesita de ti y que tú simplemente la quieres ver por lo tanto hay que tomar decisiones y toda decisión implica riesgo ¿cuál decisión en la vida no implica riesgo? ninguna entonces es fundamental aquí me dicen una cosa en los condominios típico en los condominios le pasamos por encima al pobre dinosaurio para atrás y para adelante porque no queremos asumir lo que realmente hay que asumir mira aquí hay un problema de aguas negras aquí hay un problema de ductos aquí hay un problema de filtraciones aquí hay un problema de impermeabilización aquí pero no queremos asumir el problema perdón no solo la junta de condominio todo el condominio jugamos a la evitación y cuando tú juegas a la evitación por supuesto estás evitando que toquen ese rubro no, no, no metas eso ahí que eso va a salir muy caro no, no hagas presupuesto ahí que eso puede aguantar dos años más claro tú dejas al dinosaurio ahí pensando que el dinosaurio tiene agua en la vena pero ese ser tiene sangre en la vena y de alguna manera se va a podrir en cualquier momento eso pasa muchísimo es que es es una mira te lo voy a explicar bueno pera y manzana esto es pera y manzana cuando tú vas en un carro esto es muy humano humano y tú y yo somos humanos tú vas en un carro en tu carro y vas por la autopista cualquiera la autopista del este y de repente tu carro empieza a lanzar una luz roja una luz roja que tú no entiendes porque tú en tu vida has leído manual los venezolanos no somos de manual tú en tu vida has leído un manual pero hay una luz roja que algo está pasando ¿cuál es la primera reacción de nosotros? no verla porque nosotros sentimos que si no la vemos en cualquier momento se va a apagar y no se va a apagar no se va a apagar entonces vamos a generando una sensación de angustia vamos viviendo con ella pero nos hacemos los locos entonces estamos esperando a lo mejor llegamos al destino gracias a Dios llegamos al destino apagamos el carro y nos bajamos con la sensación de que vamos a volvernos a montar vamos a prender el carro y ya la luz roja no va a estar ¿verdad que lo hacemos así la mayoría? si yo lo hago así yo lo he hecho así eso se llama evitación la luz roja te está marcando que hay algo que está fallando y eso lo tienes que ver saca el manual busca el manual métete a un taller métete a una parte métete a no sé una cauchera métete a alguna parte que más o menos te orienten que pasa con esa luz roja y que peligros puedes correr no es lo más sensato ay no pero es que no tengo ría lorita porque no me voy a meter en este problema necesito el carro porque tengo que llegar entonces tú entras en nada vamos a darle vueltas alrededor a este dinosaurio ¿verdad? que todavía no huele a podrido entonces vamos a darle vueltas vamos a jugar a que no existe ¿qué tal si jugamos a que no existe? entonces jugamos a que no existe y vamos dándole vueltas pero es exactamente lo mismo hay algo en nosotros que de alguna manera clama porque las cosas tengan su propia solución es decir que de ella emerge a la solución sin la participación de nosotros no eso tiene que ver contigo todo tiene que ver contigo tu vida habla de ti por Dios tu vida no habla de los demás entonces eso es importante hay un problema la computadora del carro te está anunciando un problema ese problema lo tienes que ver a lo mejor es una tontería a lo mejor es una cosa absolutamente suntuosa a lo mejor es una luz una cosa que no tiene fiel pero a lo mejor es el aceite del motor a lo mejor es una cosa que realmente te tienes que parar pero no queremos no queremos por eso no vamos a los médicos por eso no nos hacemos exámenes claro también es que es muy duro pero ahora no haciéndote el examen vas a evitar que ese malestar que tu tienes pueda ser diagnosticado como una enfermedad no no entonces porque no haces frente porque no agarras al dinosaurio y declaras señores en este apartamento o en esta casa o en este sitio hay un dinosaurio que murió la semana pasada todo el mundo lo ha visto todo el mundo sabe a que me refiero pero nadie quiere asumir que tal si todos nos sentamos y empezamos a hablar del dinosaurio y vemos que solución le buscamos al dinosaurio llámese dinosaurio pareja llámese dinosaurio sexo llámese dinosaurio dinero llámese dinosaurio trabajo llámese dinosaurio país llámese dinosaurio lo que ustedes quieran pero es importante que no se pudra el dinosaurio porque ahí se nos empiezan a mezclar una cantidad de cosas horribles que hay cosas incómodas en la vida pero la vida está llena de cosas incómodas si precisamente es más mañana creo que tengo un tema sobre la paradoja de la comodidad precisamente la vida se trata de cosas incómodas y de cosas maravillosas también todo eso está en una ensalada riquísima que se llama vivir pero hay que saberla vivir y hay que aprender a vivirla y nosotros estamos aquí experimentando posibilidades para que usted la viva mejor entonces tengan mucho cuidado en este sentido porque en todos los aspectos de la vida nosotros somos evitativos o hay una tendencia a ser evitativos a pasar el rollo a otro que otro se ocupe que otro se encargue entonces evidentemente no tengo aquí gente que está que de repente cuidando a la mamá de otro no, no, no espérate un momentico ese hijo tiene que cuidar a su madre es lo que le corresponde pero bueno ellos serán acuerdos y serán otras cosas en las cuales no me voy a meter porque no es el tema el tema es que el uno la vida está llena de cosas incómodas dos es importante es importante saber y constatar cuando se muere un dinosaurio en la sala cuando tengo un problema que me ha costado y no he podido enfrentar tres esta cosa de la armonía recuerden que es la fricción entre dos fuerzas el yin y el yang el tao del amor lo han visto el tao que es blanco negro un punto negro y un punto blanco blanco y un punto negro que hace esa es la fricción que hace posible la totalidad entonces la gente no quiere hablar de problemas señores los problemas existen ahora que usted los hable con una tonalidad de paz que ese problema lo puede usted enfocar de una manera en la cual todos ganemos y participemos eso tiene que ver contigo porque los problemas están un pensamiento en negativo de acuerdo a como tú lo enfoques el que tú hoy hayas tenido una pelea con tu pareja y me lo vienes a contar a mi Carlos tuve una pelea horrible con mi pareja de repente puede haber otra persona que haya tenido una pelea bastante parecida y me dice hoy tuve una discusión con mi pareja pero muy interesante porque realmente me puso a reflexionar en cosas y es la misma pelea es la misma pelea pero que una persona pudo encontrar un lado satisfactorio nutricio para sí mismo y otra persona no lo encontró entonces depende mucho de nosotros pero las cosas hay que enfrentar la evitación no sirve absolutamente para nada igual que la negación la evitación y la negación son dos posturas que tienen que ver con la psique con el aparato psíquico que a veces no está preparado y por eso yo lo entiendo hay momentos donde no estamos preparados y al no estar preparados para eso para eso que se está ahí para ese dinosaurio que está ahí yo estoy preparado para ese dinosaurio que está ahí entonces hay una parte de la psique que lo que hace es negarlo no que dinosaurio son cosas tuyas que dinosaurio o sencillamente lo evito bueno mañana hablaremos de eso mañana hablaremos mañana ha pasado ahorita no ahorita no estoy para eso porque de repente no hay en la psique no hay la posibilidad de de abordar de poder sujetar de poder contener todo lo que me está planteando entonces hay que darle un poquito de tiempo para eso la negación y la evitación están pero son cosas absolutamente circunstanciales eso tiene que ir al enfrentamiento vamos a la pausa y ya venimos continuamos mis amigos fraga en éxito feliz de recibirlos un dinosaurio murió en la casa y nadie lo ve así que cuidado con los hiper armónicos segundo cuidado con pensar que hay una vida donde no hay problema no existe una vida sin problemas no existe una vida sin lo incómodo no existe una vida sin lo duro todo eso forma parte de la vida y hay que vivirlo para poderse graduar en esas lides ok porque te gradúes en la otra facilita pero que te gradúes en esta ahí está la circunstancia importante vamos a ver las preguntas de ustedes me divorcié porque el padre de mis hijos no quiso aceptar el dinosaurio que se murió en casa pero se pudrió al límite de ser insostenible así mismo es el hartazgo del cual hemos hablado y tenemos programas por ahí en mi canal de youtube el hartazgo que es llegar a ese tope 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 en el cual no puedo más ese tope de tope entonces cuando llegamos a ese tope hay una parte de nosotros que empieza como a a respirar hondo y a tratar de llevar hasta que llega un momento que no se puede y se dice hasta aquí no puedo más pero que pasó si no pasó nada si es que el dinosaurio se había muerto hace mucho tiempo y tú no lo dijiste eso pasa muchísimo en la pareja carlos es no ver la realidad negando con actitudes de silencio y con evasivas si señor está mi hija con un esposo y tres hijos por economía quiero que asuman el sentido de propiedad todas las situaciones de la casa yo las tengo que asumir le digo a ella y no me para y dice que soy tóxica bueno mi amor pero esa casa es tuya entonces ahí es donde el golpe en la mesa funciona y que es el golpe en la mesa no es literal no es un golpe en la mesa pero es un hasta aquí no aguanto más por lo tanto ustedes tienen un mes para ponerse al día o un mes una semana si ustedes no se ponen al día sencillamente se van porque ustedes son adultos si usted tuvo la adultez para parir tres muchachos y usted para ponerle tres muchachos a esa mujer usted tiene la adultez para ir a buscar una casa y yo aquí les estoy prestando un servicio si ustedes no cumplen con ese servicio yo lo siento yo voy a ser la mala yo voy a asumir ser la mala del juego pero algún día verán que no soy tan mala hay que asumir porque en la evitación ahí nos morimos todos te da a ti bueno cualquier cosa Dios te guarde ella va a estar incómoda porque sabe que tú no estás bien porque entonces te pone como tóxica pero ella se tiene que calar la toxicidad ¿verdad? él se siente el arrimado y los niños que son los inocentes de la partida sienten que no están en su casa que no están cómodos y que en su casa es como una olla de presión que está a punto de reventar todos los días ¿quién gana ahí? nadie nadie las cosas no son malas que pasen la diferencia está en cómo uno las maneja bien y qué importante es estar consciente y presente para poder abordar y atender al dinosaurio sí señor y qué pasa cuando tú quieres matar ese dinosaurio y el otro no quiere no, ya sea otra cosa matar al dinosaurio es saber que está ya sea otra cosa ¿cómo se hace cuando tienes un montón de dinosaurios muertos y eres una madre soltera? nada ¿y qué tiene que ver con que seas una madre soltera que no puedes afrontar los problemas? pregunto que puede ser más difícil que estás muy ocupada sí, pero perdóname hay cosas que hay que enfrentarlas punto y a una vez que se enfrentan vemos cómo las gerenciamos pero no podemos gerenciar algo sin enfrentarlo porque entonces lo evadimos y esto no es un problema de madres solteras ni de seres solos ni de que estoy solo en Portugal o que estoy solo en Manchester no, no, no eso tiene que ver con una actitud de vida y para eso están estos programas ok en mi relación el dinosaurio se murió siempre que buscaba hablar de temas que afectaban nuestra relación la respuesta era no pasa nada yo a la fiesta en paz estoy cansado lo hablamos después hasta que se acabó claro se pudrió se pudrió el dinosaurio se pudre y cuando el dinosaurio se pudre se pudrió punto no hay nada que hacer feliz día internacional de la felicidad hoy día de la felicidad que bonito acepto ser feliz por siempre con los duelos y sombra ok a ver Carlos en la casa tenemos la familia de dinosaurios muerta sabemos y mi esposo por mensajes me dice tenemos que hablarlo cuando llegue a casa los dos nos hacemos los locos y no se toca el tema mi amor de esto sé yo mucho de esto sé yo mucho porque hay una claro ahí lo que hay es terror ahí hay lo que es el terror de que alguien me diga llámese mi pareja me diga mira sabes que yo creo que esto llegó hasta aquí así que ahora vamos a hacer lo posible por ver como nos separamos porque esto llegó hasta aquí y eso es duro pero que bueno que haya alguien que te lo pueda decir en el momento adecuado que bueno y no que se cargue cargue contigo como si fueras un saco de papa y te lleve por la vida a medio vivir el problema lo decía Leonardo esto lo he dicho mil veces el problema de la vida no es morirse morirse rápido contundente duro papapapa pero pasa el problema de la vida es vivir muriéndose y yo le puedo decir que el 80% del planeta vive muriéndose porque vive como en tierra de nadie como en una cosa a ver quien me carga el problema a ver quien me carga el paquete a ver quien me hace la diligencia a ver quien me hace esto a ver quien se ocupa de lo que yo no me puedo ocupar eso es terrible entonces no son adultos todo el mundo está esperando que la pareja cambie y tu pareja no va a cambiar tienes que cambiar tú ¿cuántas veces lo hemos oído? un millón pero el dinosaurio le pasaba por al lado el dinosaurio tu pareja no va a cambiar el problema es de los que los sufren de los que los padecen no es de los que los provoca entonces cuando tus hijos dejan los juguetes regados el problema no es de tus hijos es tuyo ¿qué vas a hacer con eso? los recoges llamas a botón regañas ¿qué vas a hacer con eso? pero el problema es tuyo el problema no es de tus hijos tus hijos no se dan cuenta que los dejaron tus hijos saben que alguien los va a recoger ¿me puedes entender eso por Dios? eso no es eso no hace la vida más difícil eso hace la vida más consciente pero bueno como nos encanta vivir en una cosa absolutamente medio romántico medio 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 aislado de la vida observo que ahora hay una tendencia de que nadie quiere hablar de los problemas bueno porque quieren paz todo el mundo quiere una paz una paz como una paz parecida a la muerte la paz que que busca mucha gente no es la paz del corazón no es la paz del alma no es una paz como un centro vital absolutamente orgánico y fuerte no es la paz de la muerte que no pase nada es más hay gente hay gente que le pide a Dios antes de acostarse que ojalá que el día siguiente no pase nada esa gente se debería de un pellizco cuando amanece porque a lo mejor amanece muerta porque Dios es muy bondadoso y cuando te lo concede Dios te lo concede Dios y amanece muerto entonces tengan cuidado amigos la hay asuntos de lo vital que van a estarnos permanentemente que están ahí permanentemente oye estoy tomando más café estoy tomando más café de costumbre yo antes me tomaba tres cafés al día y ahora veo que voy por cinco ahí tienes un dinosaurio no sea muerto pero ahí tienes un dinosaurio tienes que ver qué hace oye tengo un año que no voy para el gimnasio ahí tienes otro dinosaurio oye este me estoy notando que no sé que tengo tal cosa que no veo bien que no hago bien las cosas que no tengo vitalidad dinosaurio oye el otro día me tomé la atención y me quedé loco imagínate la atención la tenía taca taca dinosaurio oye veo que mi hijo está muy separado de mí no sé yo no le he hecho nada dinosaurio oye yo veo que cada día mi pareja no tiene como deseos de mí dinosaurio todos esos dinosaurios murieron se están muriendo están boqueando y te están pidiendo a ver qué vas a hacer con ellos así que ponte manos a la obra ponte a trabajar en ti y en la vida asume los asuntos de la vida así como cuando tú haces una agenda hoy voy a la alcaldía pago la alcaldía luego voy al abasto me compro unos tomates voy a tal parte voy a tal parte eso es una agenda una agenda cotidiana esa agenda cotidiana hazla con tus cosas también con quién tienes que hablar a quién tienes que reconciliar eso es un trabajo o es que tú vas a creer que odiando a tu papá o odiando a tu mamá o odiando a tu expareja o odiando a los que te hicieron daño tú vas a ser más feliz eso no existe eso no existe por Dios con tu odio tu odio es un veneno que solo tú te alimentas de él solo tú te alimentas de él son dinosaurios podridos podridos totalmente aunque tengas razones para odiar si me lo comentas a mí yo te diría va pero es que tú tienes todas las razones no es para odiar si ya odiaste y fuera no puedo seguir con este odio esto es veneno no puedo tengo que sacar este odio de mí y hay ahí entonces una conciencia clara de no dejar que se te mueran los dinosaurios señores despierten despierten por favor esto no es una pelea de valientes perdón esto no es una pelea de valientes versus cobardes esto simplemente es una es un coraje por vivir por ser feliz voy a cerrar esto voy a cerrar este programa con esta anécdota de Harry de de Seinfeld se acuerda de Seinfeld se acuerda de Seinfeld que tenía por ahí una serie por Sony Seinfeld es un stand-up pero un comediante de los más grandes de los Estados Unidos y Seinfeld yo viendo un capítulo de Seinfeld me acuerdo clarito que que él le preguntaba a mí me acaban de preguntar cuál es el secreto de ser feliz cuál es el secreto realmente de ser feliz o perdón cuál es perdón no 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 borro cuál es el secreto para que esos enemigos que tú tienes para esa gente que te echó broma para esa gente que te odió se revuelquen su propia miseria para que de verdad sientan pero terrible cuál es el secreto sé feliz sé feliz no hay cosa más terrible para alguien que te odie que verte feliz y verte feliz tiene que ver con que seas feliz y lo decidas hacer así que manos a la obra amigos amigos de verdad que tengan un maravilloso día y les recuerdo que aquí 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 se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que espero que sea el próximo minuto conmigo será en la próxima emisión de Fraga en éxito gracias por todo su amor y aquí los espero mañana sin duda alguna gracias gracias